Todos sabrán de nosotros De lo que fue y no barré Y regresar Las noches en el carro Y los semáforos que nos solemos pasar Pasos como la lluvia que cae en mi cumpleaños En el peor momento Sé que no estás aquí conmigo Pero te vas a quedar en cada esquina que Ríamos por debajo del atardecer Sé que ahora estás ahí Aunque no puedo verte a los ojos Te puedo tener en cada sueño para no dejar que la realidad me arranque de ti Poco a poco La luz se puso en rojo Pero tú te fuiste y yo me quedé aquí solo Solo, 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 solo Pueden pasar diez años Pero te aseguro que aquí en mi mente No morirás No morirás Pasos como la lluvia que cae en mi cumpleaños En el peor momento En el peor momento Sé que no estás aquí conmigo Pero te vas a quedar en cada esquina que Ríamos por debajo del atardecer Sé que ahora estás ahí Aunque no pueda verte a los ojos Te puedo tener en cada sueño para no dejar que La realidad me arranque de ti Poco a poco No morirás 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 En el peor momento Después de estar a las luces No morirás Te puedo tener en cada sueño Y cuando se apete Sí Te puedo tener en cada sueño ¡Suscríbete!